Ojos 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 Que limpia la mañana De nubes corazón Ajo de mi paz Que llena el alma Ojos Ojos Que salen de la noche Volando melodías Abren el broche De la alegría Solo Corazón Que limpia la mañana De nubes corazón Agua de mi paz Que llena el alma Corazón Que limpia la mañana De nubes corazón Agua de mi paz Que llena el alma Corazón Que limpia la mañana De nubes corazón Corazón Que limpia la mañana Corazón Que limpia la mañana Ojos Ojos Que salen de la noche Vivan solo Vivan solo Para mí De nubes corazón Que limpia la mañana De nubes corazón Y llena el cuerpo